Esta semana en AgroNoticias, se calcula que casi un millón de toneladas de sargazo llega a las playas mexicanas generando un problema ecológico. Científicos y empresarios han encontrado soluciones para transformar y aprovechar esta macroalga. Por su alto valor nutricional, el consumo alimentario de insectos es benéfico para la salud, ya que proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad. Además, son ricos en fibra. De origen oaxaqueño, el chile chilhuacle solamente se cultiva en Cuicatlán, en la región de Cañada Chica. Se cultivan tres variedades, negro, rojo y amarillo, y es el ingrediente principal para la elaboración del mole oaxaqueño. El extensionismo facilita el acceso a la información y las tecnologías a productores, grupos y organizaciones económicas rurales, y ha sido clave en el desarrollo de la producción de jitomate. Esto y más en Agronoticias.